En el vídeo de hoy os hablo de los diferentes protocolos que se suelen emplear en los servicios de VPN para proteger tu actividad e identidad, para que puedas conectarte de manera segura a tu empresa y en definitiva lograr mayor anonimato en internet. Te lo explico de manera muy básica y sencilla, como siempre, para que sepas en qué circunstancias puedes usar cada uno de ellos, sus ventajas y desventajas. Y tranquilos porque mi propósito no es entrar en gran detalle técnico para que sea entendible y digerible por todo el mundo. Por eso no olvides darle un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vayas sacando. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Bytei. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Antes de nada, recuerda que ya hice un vídeo sobre qué es una VPN explicado en ese vídeo todo de manera muy fácil y sencilla. Aquí arriba te lo dejo. No es necesario ver ese vídeo para entender este, pero sí que es recomendable, así que guárdatelo para luego. Pero repito, está explicado de manera sencilla y básica. Es decir, no te hará falta papel ni bolígrafo ni horas de estudio previo. Y ya que estamos, si tienes interés en saber las diferencias entre una VPN y un proxy, como antes habla para este vídeo, aquí arriba te dejo otro vídeo en el cual explico también estos conceptos de manera sencilla. Bueno, pues en cuanto a los protocolos, lo primero es aclararte qué es. ¿Qué es un protocolo? Porque mi objetivo es que no quede duda alguna al respecto de los conceptos que voy explicando. Fácil, easy, very easy. Un protocolo es un conjunto de instrucciones y algoritmos. Es decir, código fuente redactado por un programador con el objeto de que esas instrucciones, cuando se ejecutan, cubran ciertas funciones y necesidades que requiere una VPN. Tal cual. El protocolo define cómo son gestionados los datos que se transmiten, cómo se cifran, cómo se materializa la autenticación en los extremos de la comunicación, en la cual se le explica el túnel, VPN, cómo se enruta el tráfico, etc. Existen diferentes protocolos, denominados o nombrados de diferente manera, que son los que te mostraré a continuación y que pueden ser empleados en los diversos servicios de VPN que hay en el mercado. Alberto, ¿por qué no hay un protocolo único? Y listo. Y fuera de complicaciones. Pues porque a lo largo del tiempo sí de uno, del que se fue viendo que poseía ciertas virtudes y ciertos defectos. Luego se fueron desarrollando otros, con la intención de complementar los existentes, de sustituirlos o mejorarlos con unas y otras funcionalidades. Por lo tanto, ahora que ya sabes que es un protocolo para las VPNs y que hay varios, tienes que saber cuáles son los factores principales que diferencian a unos de otros. Hay protocolos cuyo principal valor reside en que utilizan un cifrado más fuerte, más seguro. Hay protocolos cuyo valor está en que son más rápidos en el cifrado y descifrado del tráfico en los extremos. Hay protocolos también que aportan gran valor en la compatibilidad con unos y otros dispositivos y sistemas operativos. Hay protocolos también que ayudan a mantener una mayor estabilidad en la conexión o navegación en Internet. Hay protocolos que llevan ventaja también sobre otros a la hora de utilizarlo para la descarga de archivos y datos, para hacer streaming, etc. Dicho lo anterior, te voy a explicar de manera muy sencilla, sin complicaciones, cuáles son los protocolos más habituales a día de hoy. Para seguir un orden, empezaré por el menos recomendado y avanzaré al más recomendado, sobre todo en base a la fortaleza de la seguridad que ofrece. También quiero dejaros constancia y matizar que, aunque un protocolo sea poco recomendado por unos y otros motivos, hay ocasiones en las que no podemos utilizar otro diferente, sobre todo cuando están vinculados a sistemas legacy. Sistemas legacy, es decir, sistemas bastante antiguos pero que siguen utilizándose hoy en día para cubrir ciertas necesidades. Dicho todo lo anterior, comenzamos por el protocolo PPTP, el Point-to-Point Tunneling Protocol. Este ya te aviso que es uno de los protocolos más antiguos empleados por los servicios de VPN. Se sigue empleando, por supuesto, pero la tendencia es echar mano de los más actuales, entre otras cosas, por la inseguridad y vulnerabilidades de este protocolo. Este protocolo es considerado el más inseguro, aparte que su encriptado es de 128 bits, cuando a día de hoy mínimo y lo más común y recomendable es que pueda hacer uso de 256 bits. Lo único bueno que tiene este protocolo es que es rápido, en cuanto al cifrado y descifrado del tráfico en los extremos, entre el servidor y el equipo. Te podría decir que no es un buen protocolo para descargas ni para hacer streaming, pero sabiendo que no es seguro de entrada, no te lo recomiendo. El segundo protocolo que te muestro es el llamado L2TP barra IPSec. El nombre que se las trae viene de Layer 2 Tunneling Protocol y de Internet Protocol Security, o en español Protocolo para el Tunnelizado a nivel de segunda capa y Seguridad del Protocolo de Internet. El protocolo L2TP de por sí no proporciona la encriptación, sino que tiene que aplicarse junto al protocolo IPSec para lograr el cifrado. Y te hay su denominación. Esto, por supuesto, simplificándolo mucho. Ya te aviso que no es el más seguro de los protocolos. No es tan inseguro como el PPTP, el anterior, pero andan ahí ahí. Aparte del anterior, que es lo más importante y decisivo para mí, por ser la esencia de las VPNs, es un pelín más lento en la gestión del tráfico que el anterior. Tampoco destacan en las descargas y en los streams, por lo que, en la medida de lo posible, evítalo. Sigo con el protocolo SSTP, que son las siglas de Secure Socket Tunneling Protocol. Este es el protocolo que utiliza ampliamente Microsoft, ya que ha sido desarrollado por la propia empresa. Entre otras cosas, esto significa que dispone de completa compatibilidad en sus sistemas, lógicamente. Pero también con otros sistemas operativos, entre ellos Linux. Hay que decir que cada vez más está dejando de usarse, siempre que pueda seleccionarse otro en unos y otros entornos, por lo viejo que es y las vulnerabilidades que ya acumula. No se considera, no lo considero tan inseguro como PPTP, L2TP y PSEC, pero tiene sus vulnerabilidades. Este protocolo está en un término medio en casi todo. No es el mejor ni el peor en cuanto a la velocidad de gestión del tráfico, en cuanto a la hora de realizar descargas, streamings, y es bastante estable manteniendo la conectividad. Vamos a por el protocolo llamado IPSEC. Son las siglas de Internet Protocol Security, o en español Seguridad del Protocolo de Internet. Trabaja con 256 bits a la hora de realizar el encriptado. Este protocolo sí es aceptable y recomendable a nivel de seguridad. No es que sea el más rápido gestionando el tráfico a la hora de encriptar y desencriptar, pero es un buen protocolo para descargas, streamings, lograr una buena estabilidad en la conexión a Internet, etc. Quinto, le toca el turno a IKV2 y PSEC. Siglas que vienen de Internet Key Exchange versión 2. Este protocolo tiene un buen nivel de encriptado en sus comunicaciones. Este es, desde mi punto de vista, un protocolo muy recomendable a la hora de tunelizar tus comunicaciones con una VPN. Es rápido en la gestión del tráfico, es estable a la hora de mantener la conectividad. Puedes emplearlo para la descarga de archivos y hacer streaming. Claro está que a mayor calidad de imagen del streaming, no esperes que se comporte de manera perfecta. E igual, todo tiene sus lintes. Vamos a por el protocolo más popular y conocido a fecha de este vídeo, y de los más seguros. El OpenVPN. El protocolo más utilizado para acceder a Internet y también por muchas empresas, por ser de código abierto, multiplataforma, con bastante recorrido a nivel temporal y con una muy buena seguridad en comparación con los anteriores. Gracias a que hace uso de un encriptado muy bueno y cuyo despliegue es bastante sencillo. Básicamente, y sin hacer esto muy complejo, emplea librerías de encriptado OpenSSL en combinación con el protocolo TLS, pudiendo llegar a los 256 bits. Te recuerdo, o informo, que ya hice un vídeo en el que expliqué los protocolos SSL, TLS de manera sencilla, para que lo entiendas a la primera. Este vídeo te lo dejo aquí arriba, donde siempre. Este protocolo tiene la compatibilidad con la gran mayoría de las plataformas, como he comentado al principio, como Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, etc. Es relativamente estable y puedes emplearlo para descargas y streaming. No es que sea el mejor en esto, pero bueno. Vamos terminando. Tienes también el protocolo WireGuard. Aunque lo pongo después de OpenVPN, por ser más nuevo su seguridad, en cuanto al cifrado no está por encima de OpenVPN. Y además, no es el que proporciona la mejor estabilidad y rendimiento en cuanto a descargas y streamings. Y por último, te presento el protocolo SoftEther. Este protocolo es muy comparable al OpenVPN. De hecho, considero que está por encima. Pero sí es verdad que no tiene tanto recorrido y mercado que OpenVPN. Dispone de un buen nivel de cifrado, ya que estamos hablando de que puede trabajar con AS256 y RSA4096. Tiene una gran estabilidad en cuanto a la conexión, una más que aceptable velocidad en la gestión del tráfico y es apto para hacer descargas y streaming. ¿Qué más le puedes pedir? Ahora que ya conoces los protocolos más populares, puedes decidir qué servicio de VPN elegir entre las múltiples opciones que hay en el mercado. Y comprobar qué protocolos de los que te he presentado utilizan cada uno de estos servicios. Y si te lo estás preguntando, ¿tienes servicios de VPN como por ejemplo NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost, ProtonVPN, etc.? Por supuesto que no es un análisis exhaustivo el que te he presentado en este vídeo, como he dicho al principio del mismo. Para un análisis en detalle tendría que dedicar un vídeo a cada protocolo. Su análisis, comparaciones, etc. No es el objetivo de este vídeo. Y por supuesto también entra en juego aquí la opinión de otros muchos usuarios a nivel mundial de estos protocolos en unos y otros escenarios e infraestructuras. Hay gente que puede opinar que un protocolo en la gestión del tráfico no es rápido y otras personas sí. Todo depende también del contexto, el entorno en el cual han sido desplegados estos protocolos y para qué se están empleando o utilizando. Por lo tanto, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo. Ya que me demuestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos y así pueda enseñarte y explicarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes, si no lo estabas antes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Que te interesa verlo, genial. Que no te interesa el tema de un vídeo en concreto, pues no pasa nada. Pásalo de largo y ya habrá más vídeos que te puedan interesar porque publico todas las semanas. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo.